Hoy les traigo un videito nuevo para actualizarles de mi vida, de la situación, de todo Espero que después de este video esté más constante Sé que siempre digo eso, pero bueno, ahora tengo un poco más de tiempo y supongo que dedicaré toda mi energía a este canal Entonces estoy en un nuevo lugar donde estoy viviendo Y en el video de hoy se los quiero enseñar y les quiero decir, bueno, como lo encontré, precios y todas las cosas Entonces vamos a empezar Aquí es la entrada del lugar, en aquí, yo con mis pantuflas, vamos a entrar para que puedan ver Tenemos esta mesita, que es una mesita que se quita y se pone Yo la tengo puesta todo el tiempo porque bueno, como estoy aquí, solo a mí no me gusta ver espacios vacíos, tengo ese defecto Entonces ahí pongo cosas y tengo más o menos todo organizado ahí más o menos Esto es la valleta de limpiar y eso que la tengo aquí adentro, ahí en esa esquinita Para no tenerla aquí afuera Porque bueno, no quiero tener reguero fuera de la casa A mano derecha está la cocinita Estos niños me la dio la señora de la renta Que por cierto, son gente bien buena Me ayudan con todo Hasta me dejaron lavar en su laundry Y pues bueno, la verdad que no tengo queja Que ahí en un lugar muy bueno Esa cafeterita la compré Así es la cocina Tengo estos estantes Que los tengo Semillenos de mis cosas Y enseguida aglomero Tengo esos estantes Allá arriba también tengo espacio Donde pongo otras cosas En este estante puse Uy, no moscas En este estante puse lo que son Aceites Cosas de esas De comer Y bueno, pues solo llevamos el lunch Para Para Ese ruido que sintieron ahora Es porque estamos cerca del aeropuerto Y entonces los aviones pasan constantemente Por encima de la casa Pero bueno, te acostumbras Y ya deja de molestarte Uy, moscas A mí tengo estos estanticos Que están a la parte de abajo Y bueno, al igual de otras cosas más Olla Otra olla Y bueno, tengo las botellas de agua ahí Tengo esta gavetica Donde Metí cositas de cocina Y aquí abajo Es donde está el cesto de basura Y bueno Javas de igual Que esa costumbre no se puede perder Aquí está el refrigerador Que es un refrigerador personal Ven, más o menos Yo estoy aquí agachada Y así más o menos De este tamaño Es el refrigerador El microwave Que también vino Con la renta Y bueno Aglomeraciones mías De panes y cosas que tengo ahí Siempre lo mismo Aquí también puse cosillas Una sandruchera que me compré Que tenía tremendas ganas De tener una Entrábamos para acá La mano derecha Bueno, la mano derecha La única mano Realmente Es un lugar pequeño Pero para una persona Está muy bien Me queda ese espejo Aquí frente a la puerta De la cocina Y ve Ahí está la camita Es una camita personal Me la encargué por Amazon Esta mesita Que ya ustedes la conocen Que es la misma mesita Que yo tenía en la otra casa Con mis libros Para yo leer En la noche Un rato Y despejarme La camita Que la ven de extendida Porque ya puse A lavar la ropa de cama Hoy El fin de semana Y tocaba A lavar la ropa de cama Y la camita está Súper rica O sea, me acuesto ahí Y duermo como los dioses Súper suavecito El cochón Una mesita Que bueno Me traje De la otra casa Para ponerla laptop Y para editar los videos Me ocupo ahí perfectamente Ahí mi vanita rosado Que no me puede faltar Que eso es un regalo De una amiga mía Y bueno Más práctico Imposible Como es Tiene todos mis regueros ahí Pero Yo soy así Tengo que organizarle Un poco ahora Las cestas Para el laundry Esta zapatera La medio solita No estaba tan difícil Tampoco No es que hice Una gran hazaña Pero bueno Ahí tengo Vindajos Y cosas mías Aglomeraciones Rinconeras Que hago yo Y el closet Este closet Tiene esta puertecita Que se cierra Y queda perfectamente Este espejo Que aquí Me arreglo Para ir para el trabajo Me hace quilo Me seco mi pelo Y el baño El baño Compré esta alfombra Yo compré esta alfombra Que la compré demasiado grande Tiene que haber sido Más chiquita Pero bueno No calcule bien Compré una alfombra Para un bañosaurio Y bueno En baños pequeños Bueno una sola persona Tiene su lavamanos Aquí tiene esta revisita Que no es una revisita Es como un espacio sobrante Que sale Es un espacio sobrante Que sale de la ventana Pero ahí yo puse Mis cosas de los dientes Un embodido sanitario Jabones Todas las cosas Que bueno Que siempre uso Que las para tenerlas a mano Tengo aquí esto Para guindar la toalla Que también guinda los lumes Pero bueno Lo revogí para el video La taza Todos los productos de aseo Que tengo por acá Y tiene este estantico Que tengo guardado ahí Medicamentos Y a la parte de arriba Tengo Toallitas húmedas Y esas cosas Para siempre tener La ducha tiene el espacio Perfecto para una persona Ahí Bueno Mis trajeros ahí Y eso vino con la renta Que es lo de poner Los pomos de champú Y todas esas cosas Y el baño Tiene su puertecita Para si No sé Tengo visita Cualquier cosa Por aquí Por aquí se saca Esta plequita Y japa Y se cierra la puerta Y hay friocidad En el baño Eso es todo Realmente No es un lugar Muy grande Pero para una persona Está increíble Y el precio Ni les cuento Las personas que viven aquí Son como que bien humanas Y ellos Consideran que Bueno Pues este es un lugar Más para ayudar A la gente Que para Cobrarles una renta Súper cara Y que Pues el que esté aquí Este sofocado Entonces Son Personas bien buenas La verdad Que ahí es un lugar Increíble Ellos Pagan corriente Y pagan También el agua Y me dejaron Usar el laundry De la casa O sea que no tengo Ningún gasto Extra A no ser de Comprar mi comida Y todas esas cosas Normales Y bueno Voy a estar aquí El tiempo que necesite Yo sé que todos Están como Imagínense ustedes Pensando Que pasó Que Estoy aquí Viviendo sola Pero bueno Este es otro video Un avión No quiero que saquen Conclusiones apresuradas Den tiempo Que ya yo les explicaré También tengo un carrito Nuevo Que se los quiero enseñar Yo ya tengo mi licencia De conducir Ya Todas mis cositas Están como Relativamente Encaminadas Gracias a Dios Tengo mi licencia De conducir Y ya ando en mi carrito Que bueno Ustedes saben que Un carro en este país Más que un lujo Es una necesidad El carro es prácticamente Más importante Que todo Y bueno Gracias a Dios Lo tengo Como siempre El Big Boss Puso su mano Y me ayudó A comprarlo Ya eso también Es otro video Que supongo que sea El video que viene Les enseñaré el carrito Cuanto me costó Cómo fue que lo compré Y cómo es que Lo voy a ir pagando Los quiero mucho Raccionen sus comentarios Por favor No saquen conclusiones Apresuradas De nada De lo que están viendo Que recuerden Que ustedes ven Un pedazo de mi vida No me dejen de soñar Nunca Que todo lo vamos a conseguir Aunque hayan Etapas y momentos Que La vida no estén así Como subiendo una loma Bajando Corriendo Sin saber lo que está pasando Todo se acomoda Al final Siempre Y todo siempre va a tener Un final feliz Porque va a ser Lo que sea mejor Para nosotros Síganme en Instagram Si no me siguen Por allá me encuentran Como lady.blog Y nos vemos A la vez Chao 粛 Hombre X X деся T